Hasta el 8 de agosto se puede visitar en Kempinski Hotel Bahía la exposición de Urbano Galindo, un pintor, escultor y poeta que mezcla en sus obras la pintura y la escultura, combinando colores como el morado, el azul y el dorado. Con ello el artista pretende transmitir parte de la espiritualidad de las personas retratadas. Son retratos que son esculturas al mismo tiempo, de tres dimensiones, donde mezcla la pintura y donde mezcla la escultura para obtener los volúmenes y llevar así a todas las personas que yo retrato a un mundo cósmico. Sus obras reflejan tanto figuras como personas y objetos abstractos. La exposición se compone de 17 trabajos. Durante su carrera artística ha conocido y retratado a personas de la alta sociedad como la Jequesa de Catar o la Primera Dama de China. En total más de 3.000 retratos han sido realizados por este artista que busca materializar el mundo cósmico. Es ese mundo de las energías, el mundo de más allá, pero esas energías las tenemos todos los seres humanos. Nada más que vemos solo la parte material y no vemos la parte espiritual, que es el mundo de la energía. Kempinski Hotel Bahía acoge esta exposición que fue inaugurada por el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y que está abierta al público. Para el autor supone una satisfacción el encontrarse en la Costa del Sol y en un establecimiento emblemático. Estar aquí es algo privilegiado. Marbella, Estepona, todo lo que es la Costa del Sol, conocida en todo el mundo, pues es algo impresionante y muy importante, no solo para cada ser humano, sino para cualquier artista. Así que yo me siento muy feliz y muy dichoso de estar aquí. El horario de apertura de la exposición es de 11 de la mañana a 9 de la noche. El horario de apertura de la exposición es de 11 de la noche. El horario de apertura de la exposición es de 11 de la noche.